Bueno, en primer lugar, debo precisar que siempre se equivoquen, mi apellido es Otalora, Otalora, al revés. Bueno, quiero en primer lugar agradecer su presencia, sabemos en el gobierno de la expectativa que tiene este peritaje, nos parece valiosa la expectativa porque, como se dijo en la mañana, el peritaje marca una retomar la credibilidad en la información, que es lo que el gobierno desde un principio cuando lo convocó quiso. Quiero en primer lugar quizás disculpar la incomodidad de la sala, sabíamos de la expectativa pero no supusimos que iba a ser tan incómoda la presencia de ustedes, si hubiera existido un ambiente más cómodo lo hubiéramos habilitado, pero en todo caso lo importante es la información que se va a destacar. Quiero en segundo lugar retomar una pregunta que se hizo en la mañana sobre la transparencia. El peritaje, que como ustedes ven es extenso, es un documento que ha considerado distintas fuentes de información, visitas de campo como señalaron los peritos, entrevistas con distintas autoridades, funcionarios y técnicos también de la parte privada, privada me refiero no sólo a empresas sino también de organizaciones, y que en su bibliografía, y así lo hizo saber el señor Rafael Fernández al final de la presentación que hizo en la mañana, hay una referencia a una serie de documentos, otros documentos considerados bajo el punto 12-12, que creo que vale la pena señalar. En el peritaje se destaca que ha sido revisado el informe de Grufides, porque el proyecto Conga es inviable, una carta que el MINAM, el ministerio, envió con fecha 27 de febrero de 2012, con los comentarios al estudio de impacto ambiental, tal como había sido ofrecido en su momento, el documento del señor Lambán Jiménez, comentario general sobre el estudio hidrogeológico, el informe del señor Robert E. Morán, el proyecto Minero Conga, comentarios al estudio, el documento del señor Rojas Alcalde, observaciones y aportes al proyecto Conga, el documento del señor Pedro Arrojo Agudo, informe técnico de la misión de la marcha por el agua, y el documento del señor Peralta Quirós. Entonces, como verán, este peritaje tiene como sustento técnico todos aquellos informes que de una u otra manera pudieran constituir una fuente importante de información, para que le den además la objetividad y credibilidad que creo que todos los peruanos estamos esperando. Lo tercero que quiero señalar es que, como también se dijo en la mañana, este es un proceso, este es un proceso que tiene como insumo al peritaje, este peritaje, este documento o informe pericial o dictamen pericial, está ya en manos de los sectores del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, que somos los sectores involucrados en esta temática, y en conjunto opinaremos, yo obviamente también lo tengo que hacer y cada uno de los ministros acá presentes con los técnicos de sus respectivos ministerios, y eso permitirá que se tome en un plazo que será finalmente una decisión del mismo gobierno, dar una respuesta final sobre ello, es decir, la decisión. En consecuencia, este no es un dictamen o un informe que determine viabilidades o inviabilidades, es un informe técnico, imparcial y objetivo. En cuarto lugar, quiero señalar algo que considero que es muy importante. Efectivamente, el peritaje ha sido presentado el día de hoy, no ha existido ningún documento preliminar, ha sido una presentación en un solo acto, algo que ha demorado alrededor de dos horas, los peritos nos han presentado el documento, ustedes lo vieron en el acto público de la mañana, y luego nos hicieron una presentación a los tres ministros acá presentes, más el presidente del consejo de ministros, y ello nos permitió tomar un conocimiento más rápido de su contenido, que obviamente requerirá complementarse con una lectura más profunda y más detallada del mismo. Sin embargo, hemos querido hacer esta presentación de descripción del contenido, una descripción preliminar del contenido, porque sabemos de la expectativa, lo hacemos justamente en aras de la transparencia, lo hacemos justamente en aras de informar adecuadamente porque eso es fundamental desde el gobierno. Pero reitero, nos corresponde a cada uno de los ministros acá presentes una lectura más profunda de cada uno de los elementos, cada uno de los párrafos de este dictamen, para poder informar adecuadamente para la decisión futura. Entonces, lo que voy a hacer ahora justamente es tan solo una cuestión descriptiva. Y justamente por ello, ustedes podrán ver que en el ECRAN aparece una diapositiva, y estas diapositivas que voy a presentar a continuación, no tienen una sola letra de ninguno de los ministerios acá presentes, ni de la presencia del consejo de ministros. Son diapositivas de absoluta autoridad de los peritos. Les pedimos y nos dieron autorización para usarlas, nosotros somos muy respetuosos de las autorías, y nos señalaron que podíamos hacerlo. Ustedes deben estar preguntándose, ¿y por qué no hicieron la exposición del contenido los peritos? Porque desde un inicio hemos considerado que el perito es un informe técnico que debe, y esperemos que así sea, defenderse por sí solo. La lectura de cada uno de ustedes en este proceso, que como señaló, se señaló, no pasará de veinticuatro horas en que se va a poner en acceso público, pero además está firmado por cada uno de los tres, y así va a ser colgado, además fedateado por la presencia del consejo de ministros. Nosotros esperamos que su lectura, la lectura que ustedes hagan, les permita sacar conclusiones, y les permita destacar su idoneidad técnica, como nosotros también esperamos. Los peritos contratados son tres personas de gran experiencia, de idoneidad profesional, con muchos años en el tema, y nosotros creemos que el peritaje va a poder defenderse por sí solo. Pero les reitero, no queríamos dejar de hacer esta presentación descriptiva del contenido del peritaje. Los peritos señalaron, en primer lugar, y esto creo que puede resultar ocioso, pero nunca está de más repetirlo, la ubicación del proyecto minero Conga en el departamento de Cajamarca. Este es un mapa a escala muy grande, en consecuencia no se logra ver exactamente la ubicación de cada una de las cuencas, pero lo que queda claro en este proyecto es que todas estas cuencas donde está ubicada este proyecto van hacia el río Marañón. Y luego hicieron una descripción de los elementos principales del proyecto. Tajos, el tajo perol, con el depósito, material de acarreo, el tajo chalhuagón, con su depósito de material de acarreo, aquellas infraestructuras vinculadas al agua, el reservorio inferior, que es eso que se ve pequeño entre las letras, el reservorio superior, el reservorio perol, y el reservorio chalhuagón. Y los peritos fueron muy precisos en señalar aquello que, recuerden que estamos en la parte descriptiva, tal como lo hicieron ellos, estas son diapositivas autorías del doctor Rafael Fernández, cuál es la capacidad en metros cúbicos de las lagunas, y cuál es la capacidad en metros cúbicos de los reservorios. Señalándose que las lagunas tienen una capacidad original de 2.600.000 metros cúbicos, frente a 3.230.000 de los reservorios. A lo que se sumaría al cierre de un proyecto de esta naturaleza, el reservorio superior que elevaría la capacidad final. También en la descripción hicieron referencia a los depósitos de suelo orgánico, porque en un proyecto de esta naturaleza se remueve suelo orgánico que tiene que ser protegido para la etapa de cierre de mina, lo que se denomina el depósito de relaves. Y luego de esta descripción inicial pasaron a el primer tema, tema a cargo del señor López García, que es el que ha estado a cargo de los asuntos vinculados a aguas superficiales. El señor López García, el perito López García, señaló que los ríos y quebradas afectadas por este proyecto y los reservorios de mitigación propuestos son cinco microcuencas, Alto Jadibamba, Alto Chirimayo y Chuburmayo, Chahelhuagón y Toromacho. Frente a lo cual están planteados reservorios tanto el inferior y superior en el Alto Jadibamba y el Chahelhuagón en el río del mismo nombre y el perol en el Alto Chirimayo. Luego de lo cual hizo una descripción de los problemas actuales de caudal en ríos y quebradas, señalando que en la zona del proyecto hay grandes diferencias entre las épocas húmedas y secas, siendo que hay una abundancia de agua y poca preocupación en la época húmeda, pero caudales mínimos, extremadamente mínimos en las épocas secas. Además, agregó los problemas que causan caudales muy bajos como afección a los ecosistemas y escasez de agua para abastecimiento y o riego. Y acto seguido presentó este cuadro donde lo que ustedes pueden ver son los caudales actuales en la zona. Y ahí se puede rápidamente distinguir, y estamos hablando de caudales de aguas superficiales, cuál es la situación en épocas de lluvia que es a su izquierda los picos. Ese pico mayor coincide con un año que es fenómeno del niño, le hicimos la pregunta porque sorprende ese pico. Pero de inmediato en época seca el promedio cae significativamente y se empieza a recuperar nuevamente con las lluvias. Y lo que el perito señala es que en realidad no hay ninguna regulación de estas aguas, es decir, dependen fuertemente de las precipitaciones, pero caen rápidamente cuando se vienen los periodos secos. Y en el cuadro pequeño hay información similar del departamento, porque esto se presenta fuertemente en el departamento, en Jesús Túnel, en Yaucano-Corellama y en Maigas-Bamba, ¿no? Donde ven picos por precipitación y caídas significativas en épocas secas. Hay un tratamiento también en relación a las lagunas y bofedales. Y vuelvo a repetir, esta es información que yo estoy simplemente describiendo y transmitiendo aquello que el perito Luis López García nos señaló en la presentación que hubo al mediodía. Respecto a las lagunas y sus consideraciones hidrológicas, se señala que las lagunas son receptoras de agua, no regulan y solo ceden agua en épocas húmedas y hay pequeñas filtraciones en las secas. Los bofedales retienen agua en épocas húmedas y aportan caudal poco significativo en épocas secas. Y que el proyecto como está planteado, en el caso de bofedales, implica cinco por ciento de lo que es aportación en aguas superficiales que consideran una afección poco relevante. Un tema adicional que los peritos han considerado y que es fundamental en esta discusión técnica es el tema de las cabeceras de cuenca. Y aquí hay una indicación que tiene que ver con lo que se llaman las mesetas de precipitación y lo que los peritos denominan el óptimo pluvial, que aparece claramente señalado en esta diapositiva. Lo que los peritos señalan es que a la altura del proyecto las precipitaciones tienen un nivel en milímetros años, pero que hay zonas más bajas que el proyecto que tienen mayor precipitación. Lo que los peritos nos precisaron en ese sentido es que no necesariamente la mayor altura implica una mayor importancia porque las precipitaciones más bien disminuyen. No se logra ver en las diapositivas, pero los números que aparecen en cada una de las líneas azules son los niveles de precipitación a las diferentes alturas. Y siendo que esto está en una zona más alta, la precipitación es menor que en zonas más bajas. Y eso es lo que nos señalaron, se denomina el óptimo pluvial. Luego hicieron una exposición sobre el tema de los reservorios que buscan la compensación de la afección de los caudales naturales, indicando que los reservorios garantizan lo que se denominan los caudales de mitigación, que son los que se tienen que reponer por aquello que se ha sacado. Que ellos se mantienen prácticamente llenos y que en consecuencia tienen capacidad para dar caudales más altos. Y señalan que producen un impacto positivo en el uso de agua con una gestión correcta que permitiría dar más agua a más usuarios y aumentar la dotación y la producción agrícola. Agregando que la mejora sería aún mayor si se amplía la capacidad prevista de estos reservorios. Incluso recomiendan definir usuarios de agua regulada por la ANA en relación al estudio de oferta y demanda para el Alto Jadibamba, que se puede llegar hasta el canal Jerez Jadibamba, para Chayhuagón, para llegar hasta el canal Dos Tingos, y para el Alto Chirimayo hasta el canal Lozano Izquierdo. Es decir, plantean una zona mayor para los usuarios del agua, lo que ha sido siempre una consideración planteada por la gente o por la población ubicada en estas zonas. Hacen recomendaciones referidas a seguimiento y control, para asegurar que los ministerios vean el cumplimiento de las previsiones, para que se informe de forma transparente a la población, para registrar datos, y recomiendan red amplia de registro de datos, protocolo análisis de datos, y participación a distintos niveles de comunidades, grupos técnicos, y universidades. A su vez, hacen propuestas en relación a la cantidad de agua superficial, a través de un control y análisis sistemático y participativo de la hidrología del sistema, con redes de control hidrometeorológico, con protocolos de análisis de datos, con gestión participativa en los reservorios, y recomiendan aumentar la capacidad de los reservorios. Entonces, como ven ustedes, en cada uno de los temas planteados por los peritos, hay recomendaciones concretas a atender. Acto seguido, se pasa al análisis de las aguas subterráneas. Y el plano que se señala aquí, es un plano geológico de la zona de Conga, donde se establecen en las leyendas, probablemente es muy pequeño y no se logre ver, cuál es la característica del subsuelo, ¿no? Del suelo, cuaternario, terciario, cretácico, y rocas intrusivas, conforme aparece en la leyenda. Y lo que señalan como principio, es que las afecciones en calidad y cantidad de aguas subterráneas, están condicionadas por las características de las formaciones geológicas y su distribución espacial. Es decir, las características geológicas y la distribución determinan la existencia o no de aguas subterráneas. Y estos son mapas de la zona, básicamente como ustedes pueden ver en las leyendas de ellos mismos, donde plantean que hay rocas compactas y fisuradas, hay arcillas, gravas y bloques, hay gravas, arenas y arcillas. Y cada una de ellas tiene en relación a lo que vamos a ver a continuación, que es la permeabilidad, unas calizas con permeabilidad, pero con fisuras como se muestra en la foto de abajo de la derecha. Y rocas intrusivas. Y lo que señalan es que en la zona se presentan dos realidades. En algún caso, y vamos a ver cuáles en la siguiente diapositiva, acuífero, pero en la mayoría de los casos un término llamado acuitardo. Y este término acuitardo, porque vale la pena leerlo, y como les digo, yo estoy tratando de describir lo que los peritos nos describieron ahora, es una formación geológica capaz de almacenar agua, pero que transmite con dificultad. Es decir, queda básicamente confinada. Y entonces lo que ustedes pueden ver en la leyenda que aparece a continuación es que en la mayoría de las formaciones alrededor del proyecto, lo que nos estamos refiriendo es acuitardos. Y solamente hay un acuífero fracturado cárstico en la zona que se llama Formación Cajamarca, que es una zona que está fuera de la zona de influencia del proyecto. Y esto es, aumentado, la leyenda a la que me refería hace un momento. Como ven, en muchos casos estamos hablando de acuitardos. Y esta sería, esta es, los caudales en la zona en relación al agua subterránea. Que como ven nuevamente, hay agua en épocas de lluvia, pero en cambio rápida caída en épocas secas. Y por eso hay tanta demanda de agua de la población en estas épocas, porque no solamente no hay regulación de agua superficial, sino esta pérdida en relación a los caudales de la zona. Y lo que señalan es que la escorrentía subterránea de la precipitación, es decir, lo que percola, es muy poco. Y ese es el porcentaje que se señala que es 3%. O sea, 3% de lo que cae como agua de lluvia, percola. Y hablan de una conexión hidráulica muy débil con sistemas profundos, por la existencia de rocas compactas y fisuradas y una recarga profunda insignificante. Se le hizo una pregunta respecto a qué significaba esta escorrentía superficial y subcutánea. Es una escorrentía que se produce muy cerca al suelo, que no percola y que se pierde rápidamente, y por eso esas caídas significativas en la disponibilidad de agua. Acto seguido, hicieron una referencia a los manantiales, señalando que la mayoría de manantiales, el 82%, para ser más claro, tiene una capacidad menor a 0.1, 0.1 litros por segundo, lo que es bastante pequeño. Que en realidad con 0.1 el nivel de riego es muy muy marginal, es bastante mínimo. Y luego nos hicieron una descripción a partir de una pregunta que ha estado muy presente en el debate. Si hay lo que se llaman los suelos cársticos, que son estos suelos cavernosos, y por ahí anoté lo que nos dijeron con rocas que se diluyen y que en consecuencia permitirían flujos de agua. Que sería esta formación y lo que señalan, y que generaría este tipo de ecosistemas. Y lo que señalan es que no se han localizado manantiales cársticos de ciclo largo, que las escorrentías no son compatibles con la existencia de descargas subterráneas de tipo cárstico, es decir, por eso corre tan rápido por la superficie, porque no percola. Que la prospección geológica hidrológica no encuentra evidencia de circulación cárstica, entonces, y más bien la permeabilidad es de tipo poroso y fisural, y nuevamente mencionan la palabra de los acuitardos. Luego, en relación a la influencia de los tajos en las aguas subterráneas, hablan de bajas permeabilidades, con afecciones pequeñas y poco significativas. Acto seguido, y esto último, todo esto último fue del perito José Martín Scarvalho. El tercer tema tratado es el tema de la calidad del agua, donde fundamentalmente se entra una descripción de calidad bacteriológica, luego de lo cual se hace una descripción de una serie de valores, sobre los cuales puedo señalar lo que está en la diapositiva, pero es un tema sobre cuya lectura vamos a profundizar, pero hay un tema de alcalinidad, que la hace señalan agua inadecuada para el desarrollo de vida animal, en algunos casos, hablan de calidad hidroquímica, hablan del tema de los coliformes totales, que hay excedencias de sobre el estándar de calidad ambiental de coliformes fecales en algunos puntos de agua subterránea, por influencia antropogénica o animal, y señalan que el pH de algunas aguas embofedales invalida su empleo en consumo humano, animal o riego. Entonces, es interesante cómo esta descripción, lo que señalan las tres tareas centrales que tenían los peritos. Y respecto a la fauna, o sea, recursos hidrobiológicos, señalan que son poblaciones bajas y fundamentalmente recursos foráneos, como es la trucha y el bagre. Finalizado ello, entran a una serie de recomendaciones, algunas de las cuales vale la pena señalar. Además de señalar como recomendaciones para mejora respecto a una veeduría para tener un comité de acompañamiento a las recomendaciones, recomiendan una cátedra de hidrología minera y ambiental que permita tener esta información más disponible en la zona. Pero hay a su vez una recomendación que pasa por evitar que el bofedal se deposite en el área de acarreo y que finalmente sea depositado para la reposición del suelo al cierre de un proyecto de esta naturaleza. La misma consideración tienen con establecer mejoras en el depósito del suelo orgánico. Entonces este es el tema de seis millones de toneladas de depósito de bofedal que tienen que depositarse de una manera que se conserven y además en su dictamen señalan que deben trabajarse con bofedales vecinos, dejando en claro por otro lado que el nivel de afectación de bofedales es de noventa y algo de hectáreas, frente a un total de como dos mil hectáreas de bofedales en la zona. A su vez plantean tratamiento pasivos o biotecnológicos fundamentalmente a través de totorales, por lo que plantean este tipo de uso de este tipo de material a fin de poder controlar cualquier excedencia de acidez que pueda salir de la planta de aguas ácidas. Respecto a la planta de aguas ácidas, señalan lo que aparece ahí abajo como rechazos, lo que señalan es, este es el gráfico de lo que sería la planta de tratamiento, que cuando se utiliza este tipo de plantas se puede eliminar la acidez, pero queda un lodo, ¿no? Que lo que se tiene que hacer no es arrojarla ni al relave ni al área de depósito o de material de acarreo, sino encapsularlo adecuadamente, y eso también está en su dictamen. Y finalmente van señalando y hacen una descripción del sistema hídrico y las lagunas que hay en la zona, estas son las lagunas, algunas de las cuales están vinculadas al proyecto, estableciendo algunas recomendaciones en relación a ellas. En especial vinculado a la posibilidad de trabajar mejor lo que es el área de depósito de material de acarreo llamado PEROL. Entonces hay una recomendación en ese sentido sobre la cual vamos a profundizar. Espero con ello haber podido por lo menos de una, ah perdón, y una última recomendación tiene que ver con crecer a partir de incrementar el dique el reservorio inferior, porque estiman que se puede mejorar aún más lo que es los caudales de agua, ya no sólo como caudales de mitigación, sino como caudales que puedan gestionarse para los distintos usuarios del agua, y esto está vinculado a este tema que señalé de las áreas de influencia. Espero con esta breve descripción haber podido por lo menos cumplir preliminarmente con describir algunas de las recomendaciones. Les vuelvo a señalar, esta es una descripción preliminar, porque creo que esto tiene que leerse por sí solo, lo están fedateando y van a colcarlo, apenas culminen con fedatearlo, porque esto está firmado, como lo señalé hace un momento, en cada página, y esto va a estar así, e incluso fedateado por él, la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, con esto termino esta breve descripción de lo que ha sido la presentación de los peritos y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias.